Siempre es una buena noticia para el país que tengamos una adhesión importante a quien gobierna. Hoy día el presidente ha subido, se ha mantenido, creo yo, esa sensación de que se están haciendo las cosas de manera distinta. Al presidente le llegó como un balde de agua fría, un baño de realidad. De llegar y pasar de estar en la banca a criticar todas las soluciones, a tener que sentarse al otro lado del escritorio y tener que solucionar los problemas. El alza en la aprobación del presidente Boric y su caída en la desaprobación responde principalmente a que el gobierno retomó la iniciativa política, que es algo muy importante en política tratar de conducir la agenda. Y este era un gobierno que llevaba ocho meses preocupado de errores no forzados, con una ministra de vocería, el gobierno que tenía que ponerse de chaperón a la ministra del interior, porque en cada vocería podía cometer un error muy grave y comprometer la seguridad nacional, las relaciones internacionales. Es decir, un gobierno está preocupado de errores bien básicos, de algún modo aprendiendo a evitar efectivamente el cargo.